Los días 6, 7 y 8 de abril, el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa será escenario del programa Transformando con Ingenio, el cual contará con eventos que darán cuenta del cambio positivo que a lo largo de cuatro años ha tenido esta institución. Ante autoridades educativas e invitados del sector empresarial, el director del TEC, Walter Sainz González, destacó las alianzas establecidas que han fortalecido la actividad del instituto. Toda nuestra comunidad y principalmente nuestros jóvenes, que esta es una institución educativa de buena fe, que fue creada para y por la formación y capacitación de nuestros estudiantes. Y con el equipo de trabajo que conforman los jefes de cada una de las carreras que ofrecemos aquí, han interpretado muy bien el mensaje que nos ha dejado nuestro gobernador. El programa Transformando con Ingenio comprende una muestra fotográfica, actividades culturales, deportivas y recreativas, como la voz TEC. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.